Soy el payaso Dulcecito Claro que sí, estamos muy contentos de estar aquí con él Cuéntenme, ¿cómo se siente de hacer esto? Pues se siente muy bien La gente de Chilpancingo es muy noble Y aquí estamos con ellos Un día sí y un día no Pero todos los días hay payasos aquí en la ciudad Invitamos a todas las personas Invitamos también a la gente de Zumpango Bonita también que venga para acá Aquí los estamos esperando todos los días a partir de las 6 de la tarde Y hay payasos aquí en el centro de Chilpancingo Están todos invitados En especial los pequeñines Claro que sí Están invitados todos para que vengan a verlo a nuestro amigo Y pues cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes haciendo esto? Yo ya tengo aquí en el Zócalo de Chilpancingo Tengo ya 20 años trabajando ¿Y usted es de aquí? No, yo soy de la ciudad de Puebla Pero pues ya, ya me gustó el pozole Un saludo para todos ustedes Y pues, para despedirnos ¿Nos puedes contar un chiste, por favor? Ah, claro que sí El otro día iba yo saliendo de la fiesta Y que me sale un negrote bien fe ¿Qué dice el dog? Sí, que me dice payaso ¿Te dejas violar o te mato? Ay, afortunadamente sigo vivo Un saludo para todos ustedes con mucho cariño Aquí estamos con nuestro amigo Y muchas gracias a todos Un saludo para todos ustedes con mucho cariño Y aquí seguimos Órale, adiós a todos Un saludo para toda la bonita gente de Facebook Y de los Youtubes Aquí me encuentran O si no, también pueden visitar Dulcecito Chilpo Ahí estoy con todos ustedes ¡Adiós! ¡Reigrupero de Zumpango! Muchos saludos y un abrazo de compadre Y recuerden, ya viene lo de febrero Así que, vámonos para Zumpango Porque allá está la feria ¡Adiós a todos!